Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Vamos a hablar sobre este nuevo concepto de programa que lanza Televisión Azteca. Todos queremos fama, todos quieren fama, se llama el programa, pero ¿cuál oigan? O sea, Televisión Azteca lanza un producto de verdad con mucha tristeza, se los digo, porque en ese proyecto trabajan muchas personas que llevan el sustento a sus hogares y de verdad, o sea, viéndolo como espectador, es un programa nada... ¡Ay, Dios! ¡Qué calificativo le vamos a dar! Un programa que inició sin estrella y un fracaso total. Y lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque, miren, lleva tres días de transmisión y el programa no ha tenido la aceptación, no tiene rating, el programa realmente está escaso de creatividad, realmente es una academia mal hecha, barata, en donde vemos a un conductor que en lo personal me parece muy bueno y que lo están desperdiciando y poniendo en el matadero ahí a Roger González como expuesto, al igual que la hija de Aida Cuevas, creo que se llama Valeria, la co-conductora. Oigan, de verdad que si quieren apoyar a Valeria, a la hija de Aida Cuevas, apóyenla y pónganla en el CEFAC, pónganla a clases de conducción, pongan... ¡Pobre muchacha! La pusieron también en el matadero, nunca ha hecho una conducción, se nota, no tiene experiencia, no sabe ni cómo a qué cámara va, cómo caminar, en dónde, van en vivo. La chava está perdida porque no la cobijaron, simple, tan así que me parece que la chava es guapa y la ponen, la presentan con demasiado maquillaje, es muy joven y con unos peinados de señora cincuentona, por favor, tengan respeto a los conductores. Roger González, yo dije, es un chavo, me critican, ¿cómo un chavo? Es un chavo ruco. A como sea, no sé cuántos años tenga Roger, pero físicamente parece un joven, se ve bien. Y es buen conductor, tiene ángel, tiene chispa, canta, conduce, un programa de concursos lo haría así, perfecto, súper bien, pero un programa de concursos planeado, organizado, con infraestructura de producción, no un programa en donde dijeron, vamos a hacer la copia de la academia, un karaoke ahí de amigos. Creo que estaba mejor hecho el programa o la sección de Sabadazo, años atrás, que imitaba a la tos México, en lugar de la voz le ponían la tos México. Era más divertido, simpático, humorístico, era otra cosa lo que está presentando Televisión Azteca, de verdad, con mucha pena, porque, insisto, es un programa que lo aventaron al ruedo, y con mucha pena se los digo, es un fracaso total, no puede ser, o sea, las audiencias, los ratings son de vergüenza. No, yo veo esto y digo, ¿qué les pasó? ¿En qué momento perdieron? Y miren, toda la programación de Televisión Azteca está a la baja, y si no ponen ya los dueños de la empresa, alerta roja, yo no sé en qué va a terminar la empresa. Miren, Hechos AM tiene, y este es el rating de martes 8 de septiembre de 2020. Ojo, atención, esta es la realidad, y esto es lo que no ventilan. Qué casualidad que ahora muchos programas que siempre estaban, ay, las audiencias, ay, vamos a decir qué tienen. Ahora, miren, calladitos, no dicen absolutamente nada. Pues claro, ¿cómo lo van a decir si están cada día peor? Bueno, Hechos AM tiene 0.5 de rating. ¿En serio? Hechos aquí entre nos, 1.2. ¿En serio? Por eso quitaron al señor Jorge Zarza para dejar la nueva propuesta, que nadie ve, no, 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 no puede ser. Hechos de la tarde, 3 puntos de rating. Ventaneando, 3 puntos. Creo que también es la peor etapa de ventaneando, porque era el caballito de batalla que subía de 4, 5, llegó a tener hasta 7 puntos de rating. 3, 3 puntos, nadie ya los ve. Después, todos, todos quieren fama. Ahora, imagínense, de 3 puntos que le deja ventaneando, baja hasta 2. ¿2? No, bueno. Y luego llega al extremo y otra vez respira y sube a 3. O sea, la laguna de 3 puntos ventaneando. 2, el nuevo programa de Roger González, todos quieren fama. Y luego al extremo 3, el hoyo, ahí está. El público no lo quiere. Es un programa nefasto, horrible. Ahora, al extremo 3, Hechos de la Noche, 4.5, que es el programa más visto en toda la programación de Azteca 1, Los Protagonistas, 1.4. Así las cosas. No, 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 no. Y ahora, vean nada más, el matutino también. Vámonos a Venga a la Alegría. Tiene 2.3 de rating. 2.3 en la etapa más baja y triste de Venga a la Alegría. Tenían 4.3. O sea, lo doble. Cuando estaban en 4.3, los productores estaban vueltos locos viendo qué hacemos, qué movemos, qué ponemos, qué inventamos, porque nadie nos está viendo. Bueno, ya con 2.3 de rating, ¿quién los ve? Por favor, ojo, los matutinos necesitan mucha atención. Y miren, ahora viendo toda la programación de Azteca 1, dígame qué les pasó. ¿En qué momento se olvidaron de las historias, de las telenovelas, de, es más, insisto, el programa de Rafa Mercadante estaba mucho mejor que poner este programa? Este programa de Roger, pónganlo una vez a la semana y produzcanlo bien, háganlo bien. Ah, y luego, ¿qué creen? Ponen al público, el primer día pusieron a los de producción con tapabocas y eran 5 ahí gritando, eh, 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 tú, yo, sí, mira, mira. Gracias, Aroma Vaginal. Te mando un beso por manifestarte en el superchat. Aquí el tema es que todos los de producción le echaban porras, tres pelados ahí gritando, se veía horrible. Bueno, ya hoy metieron a más. Oigan, ¿qué no se dan cuenta en Televisión Azteca? Tuvieron un foco de infección en, de COVID, en Venga la Alegría. Muchos de los conductores a casa, al hospital, hasta el día de hoy no ha regresado Ricardo Cazares, que pobre, le dio neumonía, y pobre, no se ha podido recuperar al 100. Y ahora, ¿están jugándosela, poniendo público, gente en este programa de Todos Quieren Fama? ¿Por qué concentrar a personas cuando saben que tenemos pandemia, que el COVID está el contagio a la orden del día? O sea, ¿qué parte no han entendido que necesitan aislarse y que no se tiene que arriesgar la gente? Ahí vean los programas, ¿eh? El lunes en el programa había 10, 12 personas ahí regadas, pero se veía fatal. Háganlo sin público el martes. Había un poquito más. Hoy, miércoles, ya empezaron a llenar. Y hacer una copia barata de Venga la Alegría. No, no, por favor. El programa, Todos Quieren Fama, dos puntos de rating, nadie los ve, no conecta con el público, no está bien estructurado. Y después, queman a Annette Michel, que entiendo, tiene exclusividad, le pagan muy bien y le quieren exprimir todo el jugo, porque van a decir, ¿a qué ponerle a hacer algo? ¿Para qué la ponen ahí como crítica de los participantes? No, bueno, hoy vi a Samo criticando a un participante y diciéndole, tú como artista, bien, tú como artista, Samo, no son artistas los que están ahí parados, quieren fama, cantarán muy bien. Yo tengo muchas amigas y amigos que en el karaoke ahí le hacen y cantan, y cantan todavía mejor que los que presentaron ahí, ¿eh? Pero, ¿artistas, Samo? O sea, ¿están preparando artistas? Ojo, no es la academia en donde van a una academia de, para ser cantantes, una academia que tuvo a un Carlos Rivera. Esto no es la academia, no se equivoquen. Luego, al que me parece muy mesurado, que no se meten, es Alex Sirven, que él es adorado, es un cuate, es una gran persona, y él es muy cuidadoso con sus comentarios. Y Annette Michel es una dama, ella no es cantante, ella, pues, está ahí porque la pusieron, está apoyando el proyecto, pero, por favor, no quemen a Annette Michel. Es una gran conductora, es bellísima, y también está mal aprovechada. Su única participación vigente es en MasterChef, y ¿por qué no la dejan hasta que empieza MasterChef? Ah, no, la van a quemar ahí. No, 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 no. De verdad. Y yo no tengo nada personal con la gente de TV Azteca, pero lo que sí es que mi trabajo es criticar, y mi trabajo hoy, en esta tarde que por primera vez vi el programa, lunes, todo el programa, martes, todo el programa, miércoles, todo el programa, ya dije, ya mañana nadie los va a ver, porque se agotó, o sea, yo ya me agoté y dije, ¿qué tenemos que estar viendo este programa? No, nefasto, horrible. De verdad, rescaten a Roger González. No se merece que le hagan este programa. De verdad, Roger, este, no, 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 no. Te están exponiendo demasiado. Y la pobre muchachita, la hija de Aida Cuevas, de verdad, se ve que la... Si quieres ser conductora, prepárenla. Si la quieren apoyar, porque se vale, todos en algún momento tuvimos una primera oportunidad, prepárenla, y después suéltenla al ruedo, y cuídenla, es muy bonita, porque le ponen demasiado maquillaje y parece una señora cincuentona con un chongo horrible. No, no, no sé quién la peinó, nefasto. ¿Quién la maquilló? Demasiado. Por favor, cuiden su talento, pero pareciera que no les importa. En fin, aquí mi crítica y mi comentario. Y no todo en TV Azteca es espantoso como esto. Tiene Hexatlón, que es una joya. Cuídenla también. No vayan a ponerle más capítulos, porque es lo único que nos está funcionando. Entonces, alarguen, alarguen Hexatlón. No, por favor, no lo quemen. No quemen Hexatlón. Y no quemen a sus talentos, que por sí ya ven que no hay. Y ahora exponerlos de esa manera. No, tache, rojo, así, rojo, gigante, a Televisión Azteca. Esta es mi crítica. Yo soy Angélica Palacios. Bienvenidos a Multimedia 7. Y lamentamos mucho esta información, pero se los tenía que soltar aquí. ¿En dónde? Suéltalo aquí con Angélica Palacios en Multimedia 7. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Multimedia. Comunicamos emociones. Multimedia 7. 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.